... Bueno pues hoy es un tema muy importante el que vamos a emitir también para la atención y las redes sociales... ...porque si hablamos de REN ya sabemos lo que trabaja y luchan todos los días... ...y además ya son sólidas, muchas mujeres empresarias, muchas mujeres apoyando también el Día de la Mujer... ...pero todos los días, esto es un trabajo diario y que ya Isabel Carrasco, la presidenta de este año ya de REN... ...nos estuvo hablando en el plató, nos estuvo haciendo una introducción de lo que iba a ser este día... ...ya sabéis, el día 8 de marzo, entonces estábamos esperando también la ponencia... ...que me parecía muy interesante lo que me hablaste en el estudio, pero ha llegado el día, ha llegado el momento... ...así que vamos a ver un poquito cómo había organizado todo esto a través de REN... ...ya vemos aquí el cartel, tenéis hoy día no sé cuántas socias hoy ya, pero creo que sois muchas, ¿no? Somos más de un centenar, Elena, y bueno, tienes razón, ¿no? ...no es, hoy es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer... ...pero bueno, creo que trabajamos todos los días y todos los días luchamos por abrir nuestra ventana... ...o encender nuestro ordenador, ¿no? para trabajar. ¿Cómo ha sido el ordenador de este evento? Porque la ponente que viene... Pues ha sido complicado, ha sido complicado porque, bueno, estábamos esperando las normativas... ...y minando también las restricciones sanitarias, ¿cómo podríamos hacerlo? Siempre, evidentemente, guardando, por supuesto, la seguridad y la sanidad en este caso. Bueno, luego vamos a hablar también porque, claro, ahora hablamos también en la entrevista... ...de que habéis cambiado, ¿no?, lo que es la Junta Directiva, ¿no?, pues ha habido muchos cambios, ¿no? Tenemos también vicepresidenta, ¿no?, que está ahí también, ¿no?, que ahora nos va a hablar... ...porque además ella se ha preparado todo, va a presentar a la ponente y ahora nos va a hablar de ello, ¿no? Pero antes sí me gustaría cómo vais a... cómo se vive este día a través de la asociación que simboliza para vosotras, ¿no?, el Día de las Mujeres. Pues mira, este día es un día de celebración, es un día de celebración porque hemos luchado durante este año para la pandemia... ...hemos estado en la primera línea, sobre todo las mujeres, porque el 80% de los sanitarios son mujeres y están ahí, ¿no? Entonces yo creo que este año, quizás más que otro, debemos celebrarlo. En tu opinión personal, ¿no?, ¿qué piensas que se podía hacer para mejorar, no?, la situación de la mujer, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no?, en lo laboral, el tema también de ocupar puestos... ¿Cómo, qué punto trabajarías para que la mujer tuviéramos más visibilidad, no? Bueno, yo personalmente creo que se debe empezar desde la educación, desde los niños pequeños, porque cuando tú... Es como cualquier otro tipo de cosa, ¿no?, cuando igual que le enseñas las tablas de multiplicar, cuando el trabajo de papá es igual que el trabajo de mamá, o es igual de importante. Porque si papá está en un cargo directivo, tú también puedes estar en un cargo directivo, y viceversa, es decir, y a un niño de explicarle que el mismo respeto y el mismo cariño hay que tenerle tanto al hombre como a la mujer. Bueno, sí, no, la verdad es que hace poco, ¿no?, he leído un artículo, ¿no?, que es verdad que la mujer cada día está más preparada, ¿no?, y cuando una mujer estudia, se prepara, también ahí va a saber más defenderse, defender sus derechos, ¿no?, y tener esos conocimientos y esa sabiduría también va a ayudar mucho, ¿no?, yo creo que lo que tú has dicho de empezar desde pequeño es un punto interesante. Sí, bueno, y en el ámbito de la familia, ¿no?, en la educación y el ámbito de la familia, porque debemos saber conciliar. Muchas veces las mujeres estamos muy preparadas, tenemos unos puestos de trabajo extraordinarios, pero es muy complicado el conciliar, tanto por cuidado de niños como cuidado de padres, de madres, etc. Muchas gracias a mí, nos da paso a… Sí, os presento a Lola Maza, vicepresidenta, y bueno, y ella va a poder hablar mucho mejor de María Vázquez que nuestra ponente de hoy. Bueno, encantada, enhorabuena también por tu cargo y creo que te la has preparado estupendamente para presentar la ponente. Hombre, sobre todo para hacerle gala a la invitación y a la confianza depositada por mi presidenta y por la Junta Directiva, encantada. Creo que es un día muy importante, no solamente para la mujer emprendedora de Marbella, sino creo que a nivel internacional es lo que nos toca hoy en día. Y bueno, pues muy ilusionada con presentar a María Vázquez, que es una gran ponente. Acaba de llegar ahora mismo de Madrid, sí, es una precursora en el mundo de las finanzas y de las ciencias económicas. Y hoy nos va a presentar una ponencia muy interesante sobre un caso de éxito en el emprendimiento social, porque ella trata sus fondos y todo lo que tiene que ver con la inversión desde el punto de vista educativo. Entonces va a ser muy interesante porque creo que también hace una labor didáctica y muy importante para lo que es lo que hablaba la presidenta, la educación. Entonces, pues en nuestra parte estamos muy ilusionados y encantados de que ella esté aquí. Y bueno, pues ahora sí os parece, pues María Vázquez estará encantada de atenderos y de explicaros un poco más en qué va a consistir su ponencia y en qué nos va a contar desde su experiencia, qué es lo que más nos interesa. Gracias, enhorabuena por lo que hacéis, por vuestro trabajo y les daros también mucha energía para que sigáis adelante, afrontando todo lo que está por venir, así que lo bueno y lo malo. Así que ánimo y gracias por atenderos. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Para nosotros es un placer, uno o no, poder entrevistar a doña María Vázquez. Ella recién ha llegado ahora mismo de Madrid y nos va a hablar de temas muy interesantes. Yo creo que esto nos interesa a todos, tanto mujeres como hombres, pero ella lo hace a través de la educación. Ella es también la fundadora y directora de una gran empresa, una mujer muy valiente, porque si hablamos de finanzas, de educación y de fondos, vamos a ver todo esto, que sí que me parecía hoy la ponencia 10. Pues encantada de poderte entrevistar. Muchas gracias. Espero que tome un poquito de esta fundación, cuándo empieza todo esto, el proyecto, cómo ha sido y a qué realmente se dedica, cuál es el objetivo. Pues mira, es un proyecto, somos una agencia de valores, somos un proyecto que tenemos un compromiso con la sociedad, por eso somos un proyecto social. Yo diría que es la única agencia de valores en España que está dirigida y cuya socia principal es una mujer, con lo cual es un proyecto muy de mujer y muy único. Y nos hemos centrado desde el inicio en acercar el mundo de las finanzas a todos. Empezamos acercándolo sobre todo al mundo de las fundaciones con el lema de ayudar al que ayuda, porque entendemos que es un sector que tiene que aprender a moverse, a conseguir independencia y a pensar a largo plazo para poder ayudar más y más. Y luego también lo hemos ido poco a poco dirigiendo hacia todo, mujeres, hombres, empresas, particulares, con la idea también de organizar las finanzas, de romper mitos y de aproximar un mundo muy complicado a todos, porque además tiene buenos beneficios, los necesitamos. Porque sí, por supuesto. Esta empresa que ha creado con la fundadora y directora, ¿está solamente en España o está en Masicio? ¿Y con qué colaboradores? Es una agencia de valores española, tenemos prestación de servicios para poder hacer nuestro trabajo en toda Europa y de hecho salimos a ofrecer cosas fuera de Europa, pero estamos centrados sobre todo en España y somos un equipo de ocho personas ahora mismo trabajando. Pero si hablamos de inversiones, la gente estará pensando en bonos, en bonos del Estado, que no todos hemos escuchado, que si bonos de Italia, de Alemania, no sé qué, que esto realmente hay muchas personas que han perdido mucho dinero. ¿Realmente se puede invertir seguro, ganando con ganancia y sin perdido? Se puede, ¿no? Se debe. Se debe invertir. El dinero no puede estar enterrado. El dinero hay que ponerlo a trabajar. Lo que pasa es que, como todo en la vida, hay que ponerlo a trabajar con profesionales y organizándolo bien. Claro, si lo dejas en las manos del primero que pasa, es muy probable que pierdas y que incluso lo pierdas todo. Lo que hay que hacer es profesionalizarse y buscar a gente buena. Pero vamos, el dinero está para trabajar. Es un recurso más. Esta ruina asesorada es lo principal, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad es que la ponencia va a empezar dentro de poco, ¿no? ¿Qué puntos así vas a destacar? Pues, hombre, lo que voy a acercarme es a la mujer y a la mujer empresaria. Desde el ejemplo, desde que yo emprendí con mucho esfuerzo en un mundo muy de hombres, en un mundo complejo, como es el mundo de las finanzas y como he ido derivando hacia un proyecto que está a mitad entre lo social y lo financiero. Y luego en animar a la mujer, que tiene un reto importante, porque partimos de una sociedad, que nos guste o no es como es, en el que la mujer ha estado muy relegada del mundo financiero. En general, en un 90% de los casos, el que toma las decisiones son los hombres. Y la realidad es que la mujer tiene que empoderarse y tiene que aprender a hacerlo ella. Muchas veces porque está forzada, porque es verdad que el ratio de divorcios y separaciones es tremendo. Y lo que hay que hacer es, cuanto antes coger las riendas del futuro y hacerlo todos nosotros, mejor. La independencia es muy importante. ¿Y dónde está la clave? La clave está en rodearse de gente inteligente. La clave está en apoyarse en otros, no ir solo. Esa es la clave de todo en la vida. ¿Qué futuro viene a hacer que sea? Pues le veo un futuro muy interesante, porque creo que en un mundo que ha estado siempre monopolizado por los bancos, los que hacemos cosas diferentes y que queremos ayudar, tenemos un hueco claro. ¿Las inversiones se pueden hacer desde muy poca cantidad? Porque hay veces que ven, no es que yo tampoco no tengo, pensamos que tiene que ser una cantidad de gitar. ¿Se puede empezar desde poco o no? ¿Se hace falta de 100 millones de capital? Nada, es otro mito. Se puede empezar a invertir a partir de un euro. Y es más, es mucho más importante invertir el dinero cuando tienes poco que cuando tienes mucho. Cuando tienes mucho, te sobra tanto que te da igual, que el dinero te rente o no te rente. Cuando tienes poco, todo lo que tienes que es que tienes que sacarle chispas para que puedas a largo plazo tener una estabilidad y poder vivir bien. Con lo cual, al revés, desde el euro y todos a invertir desde pequeñitos. ¿Dónde podemos conectar con tu empresa? ¿Dónde podemos conectar? ¿De la instalación? Tenemos una web que se llama gestionfondoendowment.es y tenemos un número de teléfono en Madrid con el que contactar, es el 915778657. Y luego en las redes, si ponen mi nombre María Vázquez, sale rápidamente todo lo que tiene que ver con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué mejor nos ha venido? Tener un jardín donde salir a respirar, ¿no? Y yo creo que eso, tus clientes, la han valorado y han apostado por tener cada día más bonito, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti todo este equipo de pandemia. Bueno, Elena, primero, muchas gracias y feliz día también para ti, que eres una luchadora, te acompaño y no para. Pues sí, bueno, yo, como ha comentado, soy Kelly y soy la gerente de la empresa River Garden. Y es verdad que este año hemos dado un giro enorme, sobre todo en la parte de la jardinería se ha valorado muchísimo más lo que son los exteriores de las casas, ¿no? Y promover el bienestar, ¿no? Entonces hemos notado no solo el cuidado con el jardín, sino que también el desarrollo de huerto urbano. Este año fue uno de los productos que también nosotros desarrollamos en los jardines, que ha tenido muchísimo éxito, sobre todo por el bienestar y la salud, ¿no? Y aparte, pues, el jardín siempre es toda la vida, ¿no? Que disfrutamos mucho. Ya que trabajamos con extranjeros, me imagino que lo has echado de menos también, ¿no? El extranjero que no ha podido venir. Sí, 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 totalmente. O sea, pero bueno, es la circunstancia a la cual estamos pasando, así que hay que adaptarse, ¿no? Y siempre mejorar, siempre. Bueno, darnos algún consejo, vamos a aprovechar, darnos algún consejo, aunque tengamos un pequeño espacio, ¿qué le recomendaría para realzar la belleza del jardín y sentirnos a gusto? Mira, se puede hacer muchísimas cosas en espacios muy pequeños, ¿no? Entonces, pues, ahora mismo, estomando en primavera, es la época de sembrar, podar, preparar, arreglar el set, ¿no? Yo creo que este año todavía no queda un largo camino, así que a preparar el jardín y disfrutar de ello, ¿no? O sea, con pequeñas cosas. Mira, se puede hacer hasta huertos verticales. Yo en mi casa tengo huertos verticales. Tengo también un poco de sespa artificiales. O sea, se puede jugar con todos los elementos. Sí, también se puede hacer un jardín de verticales y no nos ocupa el sitio, sino ahí. O sea, que muy bien. Pues, muchas gracias y enhorabuena por tu empresa y que sigas adelante con mucha energía como siempre hace. Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Feliz día! Bueno, seguimos destacando y dando apoyo a estas empresarias, a estas mujeres luchadoras, como es nuestra querida Alejandra, que llevan una lucha constante. Y además, ahora en estos tiempos, pues, también hay que destacar los beneficios que aporta su empresa, porque tiene, bueno, un centro hiperbárico que ahora, bueno, ya es noticia, ¿no? Que cómo uno puede recuperarse de las secuelas después de haber tenido el COVID. Así que esto nos aporta ese oxígeno para los pulmones para que restaurarlo, ¿no? Me parece genial cómo está llevando la empresa, una mujer, desde primera hora que has apostado por esta empresa y con altibajos, como todo. Pero ahí sigues adelante, ¿no, Alejandra? ¿Qué tal? Sí. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta y, bueno, un año más celebrando el Día de la Mujer, pero yo creo que el Día de la Mujer es todos los días. Lo que pasa es que ahora tenemos como un día más especial, ¿no? Pero yo creo que hay que celebrarlo como mujeres todos los días. Pues somos madres, empresarias, amigas, mujeres, en fin. Cuéntame, reciben un poco cómo fue la idea de montar tu empresa. Vamos a contar con espectadores qué beneficio nos aporta y el porqué montaste en este cobre. Bueno, mi clínica nació porque mi marido le dio un infarto hace ocho años y le faltó oxígeno y riego sanguíneo. Entonces, bueno, investigando di con la medicina hiperbárica. Llevamos ya, justo ahora en marzo hacemos siete años. Estoy muy contenta. Sí, como tú dices, ¿no? Ha sido años muy difíciles para educar a la gente o que la gente sepa los beneficios de la medicina hiperbárica. Entonces, hemos hecho congresos, hemos hecho, vamos a muchas asociaciones con el médico, damos conferencias, voy visitando clínicas privadas, médicos y gente en general, ¿no? Porque también sirve para bienestar general. Bueno, si vamos, hablamos de temas de actualidad, ahora lo que es la cámara hiperbárica está ahora muy de moda, porque había personas que ni la conocían, pero sí que hay doctores que recomiendan a una persona que haya estado afectada del COVID para reactivar un poquito lo que son los pulmones y tal, que se ven unas sesiones de oxígeno, porque es lo que hace. ¿No? Cuéntanos un poquito, ¿qué tú eres la que sale del tema? Bueno, el tema post-COVID en todos los países, tanto en Estados Unidos, en Rusia y en muchos países donde la medicina hiperbárica está más conocida, lo están utilizando incluso pacientes para no entubarlos, ¿no? O sea, pacientes críticos. Pero bueno, nosotros estamos tratando pacientes post-COVID, jóvenes, gente adulta y gente mayor también. Así es que, bueno, vienen normalmente, les ha dado una insuficiencia, ¿sabes? A nivel de pulmones, que no pueden respirar, con saturación de oxígeno muy baja. Y lo que estamos consiguiendo es esa saturación de oxígeno y esa inflamación de los pulmones, bajarlo y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Teníamos un paciente hace poco que entró que no podía ni caminar. Y ahora, pues, se ha dado 6 o 7 y está súper contenta. Alejana, muchas gracias. Le hemos estado atendiendo los fines de semana. Y la verdad que muy, muy, muy contenta, muy agradecida a la vida, a mis pacientes, a la gente que cada día me va conociendo y me va recomendando. A vosotros, que sois los medios de comunicación tan importantes. Hemos probado y yo, bueno, no tenía ninguna dolencia cuando hice una sesión en la cámara hiperbárica, pero sí que cuando me dijiste que era bueno también para el colágeno, y ya tiene unos añitos, y digo, bueno, tengo que darme más, ¿eh? Porque van pasando los años y queremos estar perfectas, porque cada vez somos más longevos y también nos ayuda a muchas cosas. Sí, bueno, recién salió un estudio científico de unos médicos israelitas que han sacado, han medido los telómeros, que son la parte final de los cromosomas, y han comprobado que con 30 sesiones han crecido. Por lo tanto, la edad biológica tuya puede bajar, puede estar entre 10-15 años menos, gracias a la oxigenación hiperbárica. Así es que ya hay un estudio científico, aunque nosotros lo llevamos tratando desde hace 7 años. Del 70% de mis pacientes son bienestar general, antienvejecimiento, estrés, cansancio. ¿Y puedes seguir la página o algo? Porque esto, claro, hay que pedir cita, porque te tiene que ver el doctor primero, ver lo que necesita, cuántas sesiones, entonces para las personas que quieran más información. Sí, bueno, pueden llamar al teléfono 663-418-023, o en nuestra página web que es clínica medicina hiperbárica estepona.com. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sin querer, nos vemos mucho. Bueno, una cosita que se me olvidaba, pues este año que estamos de aniversario este mes, estamos ahora con unas ofertas especiales, son 3 sesiones, 399 euros. Es al costo, pero me gustaría, bueno, todos los años los saco, y me gustaría, pues por el aniversario de nuestra clínica, estamos felices, 7 años, pues seguir con esta oferta especial. Gracias. Si tenéis alguna pregunta que hacerle a la ponente, o alguna reflexión, algún comentario, por parte de... ¿Sí? ¿Qué opinas de la inversión de criptomonedas? Ah, el bitcoin. Mirad, vamos a ver, os voy a contar. Mi experiencia, ¿vale? La criptomoneda va a ser el futuro. Lo que no sé es si va a ser el bitcoin. Y mi opinión es que no va a ser el bitcoin. Si a usted digo, yo creo que el bitcoin no va a ser. Entonces, voy a decir por qué la criptomoneda va a ser el futuro, y luego os voy a decir por qué el bitcoin, en mi opinión, no lo va a ser. Pero, oye, cada uno que decía. Vale, os cuento. Vivimos en un mundo en el que las máquinas van a acabar hablando con las máquinas. De forma tal que, cada vez que utilicemos una máquina, la máquina va a facturar a una central de datos que está en la nube, porque ahora no hay nada en físico en la tierra, todo está en la nube, y la nube nos facturará a nosotros. Cuando eso lo llevemos al extremo de que las sillas no las compraremos, sino las sillas, cada vez que pongamos el culete en una silla, nos facturará. Por habernos sentado en la silla, y se lleve al extremo de la máquina que habla con la máquina, va a haber millones de transacciones, ¿vale? Para que esas millones de transacciones puedan tener lugar, hace falta una moneda de referencia con muchas menos fricciones respecto a las monedas que tenemos hoy. Las monedas que tenemos hoy son muy buenas, nos han ayudado a pasar de un mundo individual a un mundo global. Ahora tú puedes comprar en China, puedes comprar en Estados Unidos, pero tienes que pagar tipo de cambio, tienes que pagar un banco, tienes que pagar una transferencia, tienes que papá, 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 y es caro, ¿vale? Entonces la criptomoneda va a salir como lo necesario para que las monedas sean con muy pocas fricciones, ergo, muy baratas, y faciliten todo este mundo transaccional al que vamos. Luego las criptomonedas, sí. Ahora el Bitcoin. El Bitcoin es la primera, ¿vale? El Bitcoin tiene, bueno, ha sido pionera, es verdad que el sistema es bueno, pero para mi gusto tiene dos desventajas. La primera es que es finita. El número de Bitcoins está a punto de no crecer ya más. Y una moneda finita es muy complicado, porque si nosotros vamos a demandar muchísimo volumen de monedas, porque todo va a transaccionarse con esta moneda, pues pensar en una moneda finita, menudo problema. Es decir, el dólar no es finito, es infinito. La máquina del dólar le da aire. Por lo cual, lo del finito, desde un punto de vista como economista, os llego ya que eso no funciona. El segundo problema que tiene el Bitcoin es que para validar cada transacción, como no se valida a través de un banco, como validas tú ahora todas las transacciones, las validaciones que tienen que ver con el Bitcoin, tanto cuando se crea como cuando se compra algo o se mueve, se hacen a través de que un montón de gente en el mercado de operadores dan el ok y dicen que está bien hecha la transacción. Se validan por un montón de operadores. ¿Vale? Cada vez que una transacción se hace, se necesitan, parece que son cientos de validaciones, cientos de personas que en el sistema mundial den ok en la transacción. Para que alguien esté dando ok en un orden de una transacción, te tienen que pagar, porque claro, si no, tú no vas a estar dando leal ok. O sea, pasa, si haces otra cosa. Entonces, ¿qué han ideado? Que ha sido muy ingenioso. Bueno, vamos a poner a todo el mundo una cantidad mínima para que validen, de forma que el que valida se lleva un dinerito, poco, y vamos a dar un premio, porque esto del Bitcoin va todo de premios. Entonces, al que validen, al que consiga resolver un algoritmo matemático que va asociado con cada validación, el primero le damos un Bitcoin. Es decir, cada vez que hay una operación de Bitcoin, imaginaos todas las que hay en el mundo, inmediatamente sale un problema matemático, que cada vez es más complejo. Se ponen todos como locos a resolverlo. Y el primero que lo resuelve se lleva un Bitcoin. Claro, hablamos de que un Bitcoin hoy son 50.000 pavos. O sea, imaginaos más de gente que hay mineando. Yo tengo amigos que tienen ordenadores y que solo minean. Están todo el día trabajando para validar y para intentar conseguir Bitcoins. Y le sacan mucha rentabilidad. O sea, los números que yo he visto son espectaculares. Este último amigo ha comprado tres ordenadores en el mes de enero, 3.000 pavos, más o menos, por ordenador, porque son ordenadores potentes. O no es uno de sobremesa normal. Y le saca ahora, porque le está yendo muy bien, 300 pavos al mes. O sea, minear paga. Ahora, el problema es que es muy caro. O sea, si tenemos que estar siempre dando Bitcoins para que la gente minee, pues entonces el tema de las ficciones como moneda de futuro, complicado. Entonces, ahora están saliendo las nuevas versiones, el Ethereum versión 2.0, que es la que dicen que es la siguiente, que, por ejemplo, está intentando bajar el tema de la validación para que no haya... Pensar que es tal barbaridad la de gente que está mineando con el tema del Bitcoin que las tarjetas gráficas, que es otra de las industrias superpotentes que la mayoría hasta ahora se utilizaban para diseño y para juegos de ordenador, no hay suficientes tarjetas gráficas porque todos las llevan las del Bitcoin. El mineo consume cerca. El otro día hablaban de un 1% de la electricidad del mundo. O sea, ahora os cuento. Un 1% del consumo de electricidad del mundo lo están consumiendo mineando los ordenadores. O sea, es que es alucinante. Vale, entonces, bueno, futuro, sí. ¿Quién va a ser el ganador? Yo, cuando la gente me lo pregunta, digo siempre lo mismo. Esto es como cuando teníamos el VHS y el Beta. ¿Os acordáis de la época hasta de los vídeos? Que decías, ¿quién va a ser el ganador? Ninguno de los dos. Entrevistamos a doña Cristina Sequil, una mujer empresaria, muy amiga de sus amigos, muy querida, amante de Marbella y que tiene una gran historia detrás. Una persona que viene de otro país, se ha adaptado a la situación, vino joven, ha creado su empresa, con mucho éxito. Y hoy que la ponencia, además, es de finanzas y de inversiones, yo creo que, Cristina, de esto sabes tú más que nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La ponente María Vázquez aquí en Rema ha sido buenísima. Buenísima. Es una chica que reparte su tiempo entre el trabajo, entre su familia, tiene tres hijos. Y ha sido muy interesante su conferencia porque, sobre todo, lo que está hablando es el futuro. Ella quiere que preparemos el futuro, que pensemos no el de ahora. El de ahora es importante, pero que haya un futuro para la gente joven y para los niños y para los futuros. ¿Has visto en invertir en inmobiliaria? ¿Eso te habrá llegado, no? ¿Has visto la pregunta que hice? Sí. Yo creo que es una pregunta importante y ella ha contestado que sí. Y todas las casillas que ella ha contestado, yo podría haber rellenado menos uno. solamente invierten con compañías que son públicas, que son ya accionistas, son grandes grupos de empresas que están en la bolsa. y solamente invierten en grupos que están cotizados en bolsa. Entonces, eso es importante saber. Ahora tengo que ir buscando la sociedad que está en la bolsa. Sí, sí, porque ha hablado de Alemania, ha hablado de países, ¿no? Ha hablado... Hablaba poco de España, más bien sus inversiones, hablaban de América, de... Algo de Alemania, pero bueno, es interesante, es una mujer muy capaz, muy buena. ¿Cómo eres tú, Cristina? Nada, no me puedo comparar con ella, pero bueno, cada uno tenemos nuestra fuerza, ¿no? A mí me encanta mi trabajo, me gusta mucho la gente con los que trato, ahora estamos pasando un momento complicado, pero yo ya veo que las inversiones están en auge, que la gente quiere invertir, que saben que a lo mejor pueden encontrar algo que llevan deseando de comprar y que no era a su alcance, a lo mejor ahora sí pueden llegar, entonces depende de lo que buscan. Bueno, tenemos que hablar también de la asociación, que tú eres la presidenta, además. ¿Ya tenemos un cartel? En físico hemos tenido pocas reuniones, entonces yo creo que poco a poco vamos a volver a la normalidad, las asociaciones de una asociación de mujeres empresarias y universitarias, se llama ANPREM, estáis bienvenidos de venir, si queréis todos los meses tenemos un conferenciante, o si queréis proponer algún conferenciante, estoy encantada de nuevas propuestas, y no es que vaya a resurgir, lo que pasa es que yo soy a lo mejor menos técnica y las reuniones en Zoom no lo veo tan fructífero como las reuniones en persona, entonces reuniones con Zoom hemos tenido menos que a lo mejor otras asociaciones, porque Rotary, que soy miembro, todas las semanas tienen reuniones con Zoom, bueno, es importante el contacto, pero tú me dices, ven a las 7 de la tarde, que tenemos reunión Rotary, ahí estoy, me dice, tenemos Zoom a las 7 de la tarde, a lo mejor estoy con un cliente y no hago por desprenderme, entonces es diferente para mí. No sé cómo lo haces, porque tú que trabajas muchísimo, muchas horas, ¿cómo puedes atender tantas cosas, Cristina? Porque lo que hago me gusta, yo creo que si te gusta algo no lo ves como trabajo, realmente me encanta la gente, me gusta lo que hago, mucho, y creo que esa es la base, por difícil que sea y a veces tienes contrariedades y ahora son momentos de muchas contrariedades, pero aún así hay que hacer como las olas, subir o bajar y estar, yo sé que este verano va a ser un buen verano, ¿por qué? Porque medio mundo ha estado encerrado y quiere salir a disfrutar y vivir, y Marbella es el sitio mejor del mundo para disfrutar y vivir y trabajar también. Cristina, estamos viendo hoy por ejemplo el día de la mujer trabajadora, tú que has viajado tanto, que tienes tanto mundo vivido, ¿realmente alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? ¿Te has sentido discriminada alguna vez por ser mujer en algún ámbito de tu vida social? La palabra discriminada no entra en mi vocabulario. O sea, no te has visto nunca. Yo de joven era la primera mujer inmobiliaria aquí en Marbella, nunca he sentido alguna diferencia que sea un hombre que lleve un negocio o una mujer. Yo creo que mientras que lo lleves bien, tanto puede ser bueno si lo lleva el hombre como la mujer. Y yo creo que junto suma, si hay hombres, si hay mujeres, suma. Si solo son mujeres, si lo hacen bien, no hay problema. Si solo son hombres, tampoco. Entonces, mientras que la gente haga su trabajo bien, yo no diferencio. Pero bueno, sí que es verdad que hay personas que sí, que lo pasan mal, ¿no? Porque están llevando trabajo que, bueno, pues que la discriminan por ser una mujer. Cada vez menos, porque hay mujeres militares que ejercen un trabajo igual que un hombre. A veces me sorprende más cuando veo una mujer llevando un camión, no llevando un avión, no me encanta. Pero llama la atención, claro, estamos acostumbrados de ver al hombre detrás de la rueda del camión, ¿no? Pero yo creo que hay muchos trabajos que puede hacer la mujer y muchos trabajos que puede hacer el hombre y algunos es más para la mujer y algunos es más para el hombre. De la forma física que hemos nacido, el hombre es más fuerte, tiene más posibilidades de trabajos que sean de peso, la mujer quizás es más manual y tiene más posibilidad de hacer bordados. Raramente ves a un hombre haciendo bordados de una sábana o de una toalla. Entonces, es diferentes temas, pero igual lo puede hacer un hombre como una mujer exponerse. Claro, me parece que antes, yo recuerdo que de pequeña que yo no conocía ninguna mujer directora de banco y ahora, sin embargo, está la mujer integrada también de ser una directora de banco, no solamente un hombre y en muchos puestos que vamos un poquito alcanzando metas, ¿no? Vamos alcanzando puestos. Yo creo que lo que hay que dar es una buena educación y luego que la persona elija el trabajo que más le guste. Y si todo el mundo tiene posibilidad de entrar en cualquier campo de trabajo, perfecto, buenísimo. La educación es lo fundamental. Y volviendo a tu asociación como presidenta, que además, Cristina, vais a dar también homenaje y un broche de oro y también vais a dar un cheque a Caritas. ¿Vais a hacer una aportación ahí, no? Sí. Bueno, el broche de oro es para una mujer excepcional, se llama Mercedes Merjíbar, nos ha dado una conferencia cuando Nieves Schmeyer era presidenta, es una mujer excepcional, dedicada a su profesión y está tratando con médicos, hombres, médicos, mujeres, está en un mundo donde hay hombres y mujeres por igualdad y lo está llevando fantásticamente bien. está en Sanit, pero ella hace muchos temas, es una mujer muy capaz y se merece este broche de oro y más. Entonces, lo vamos a dar el día 11 en el Hotel Los Monteros a las 2 de la tarde, cuesta 45 euros la comida, si quieren apuntarse pueden llamar a mi oficina 952-8144040 y Yolanda le coge la reserva es para este jueves día 11 y va a ser muy bonito. Pues sí, además que aprovechar porque ya que no tenemos ese evento tan bonito que tú haces siempre para Pascua en Semana Santa que es la fiesta de los sombreros. Todavía no es Semana Santa, igual tenemos sorpresa y podemos hacer cosas. Sorpresa y sombrero, sorpresa y sombrero. Nos ponemos la Pamela y ya tenemos fiesta, tampoco hay que hacer mucho más. Eres una mujer 10 Cristina, te queremos mucho y la verdad es que siempre se aprende contigo algo. Enhorabuena por todo lo que haces. Bueno, lo que puedes aprender que aparte de trabajar se puede disfrutar dentro del trabajo y fuera de trabajo. Eres un ejemplo. Cristina, muchas gracias, te queremos mucho. A ti, Elena.